Muy buenos días. Estamos a miércoles 10 de abril y nuestra lectura hoy está en Jueces capítulo 12 al capítulo 16 en el Salmo 146 y en Lucas 24. Meditaremos en Jueces capítulo 13 versículos 1 al 7. Escuchamos la lectura mientras también abrimos nuestras Biblias para acompañar a Eli esta mañana. Jueces capítulo 13 versículos 1 al 9. Los hijos de Israel volvieron a hacer lo malo ante los ojos de Jehová y Jehová los entregó en mano de los filisteos por 40 años y había un hombre de Zora de la tribu de Dan el cual se llamaba Manoa y su mujer era estéril y nunca había tenido hijos. A esta mujer apareció el ángel de Jehová y le dijo, he aquí que tú eres estéril y nunca has tenido hijos pero concebirás y darás a luz un hijo. Ahora pues no bebas vino ni sidra ni comas cosa inmunda pues he aquí que concebirás y darás a luz un hijo y navaja no pasará sobre su cabeza porque el niño será Nazareo a Dios desde su nacimiento y él comenzará a salvar a Israel de mano de los filisteos. Y la mujer vino y se le contó a su marido diciendo, un varón de Dios vino a mí cuyo aspecto era como el aspecto de un ángel de Dios, temible en gran manera y no le pregunté de dónde ni quién era ni tampoco él me dijo su nombre y me dijo, he aquí que tú concebirás y darás a luz un hijo por tanto ahora no bebas vino ni sidra ni comas cosa inmunda porque este niño será Nazareo a Dios desde su nacimiento hasta el día de su muerte. Y entonces oró Manoa a Jehová y dijo, ah Señor mío yo te ruego que aquel varón de Dios que enviaste vuelva ahora a venir a nosotros y nos enseñe lo que hayamos de hacer con el niño que ha de nacer. Y Dios oyó la voz de Manoa y el ángel de Dios volvió otra vez a la mujer estando ella en el campo, mas su marido Manoa no estaba con ella. Muchas gracias Eli Bueno, pues estamos viviendo una semana muy especial en nuestros devocionales No sé si lo habéis notado pero estamos a punto de llegar al devocional número mil Dios mediante el próximo viernes, si el Señor lo permite estaremos celebrando ese día tan especial Mi corazón está sumamente agradecido y quiero dar gloria al Señor por haberme sostenido durante todo este tiempo para compartir con vosotros día tras día la palabra de Dios Muy bien, hoy en la lectura de Jueces 13, 1 al 7 encontramos, bueno, más que lo que hemos leído quiero hacer una reflexión sobre la vida de Sansón que vosotros la vais a leer porque es lo que corresponde la lectura de todo este día Yo tengo que titular a este devocional Hebreos capítulo 11 también habla de Sansón Está en la galería de los hombres de la fe Es un personaje bien conocido dentro de la historia bíblica porque está mencionado precisamente allí Es una verdad el hecho de que no todos los hombres usados por Dios fueron piadosos por naturaleza o vivieron una vida de espiritualidad constante Un ejemplo de ellos es la persona de Sansón al cual no podemos catalogarlo de haber tenido un buen testimonio porque Sansón cedió muchas veces a sus apetitos carnales aún habiendo sido hecho por sus padres un nazareo desde su nacimiento que hemos mencionado ya creo que cuando leímos el libro de números lo que indicaba ser nazareo era que sería un hombre dedicado a Dios no debía cortarse el cabello no debía tomar vino ni sidra y había una serie de condiciones que estaban claramente estipuladas en la ley Pero además de esta dedicación de sus padres Sansón fue un hombre que confió en Dios En el momento más difícil de su vida tuvo fe en que Dios lo ayudaría y lo libraría de la angustia en que llegó a estar por medio de su pecado el cual destacó, caracterizó algunas de las etapas de su experiencia personal Sansón estuvo dispuesto al final de sus días a dar su vida para derrotar a los enemigos del pueblo de Dios esto es a los filisteos Esto no supone que los creyentes de hoy podamos llevar una vida doble y esperar que seamos bendecidos por Dios o que esperemos gozar de la gracia divina mientras vivo en el pecado por el contrario todos debemos aprender de la lección que Dios le dio a Sansón en cada una de sus experiencias porque la vida de Sansón es un ejemplo de lo serio que es para Dios el pecado en nuestra vida por eso precisamente es que acabo mi devocional cada día con esa frase ya muy conocida manteneos bendecible de tanto repetirla pierde poder lamentablemente pero no deja de ser un mensaje directo al corazón la historia de Sansón es una historia apasionante por su gran fuerza se ha constituido en uno de los personajes más atractivos de la historia bíblica que contamos a los niños al tiempo que se resaltan siempre sus hechos poderosos lo que no podemos perder de vista es la verdad de que sin Dios Sansón no era nada y su fuerza se convirtió en debilidad y causa de vergüenza para él e incluso para su pueblo hay una lucha interna carnal que batalló constantemente contra su alma Sansón mostró debilidad por las pasiones juveniles desde muy temprano convirtiendo esa debilidad en pecados constantes dentro de su vida de servicio a Dios no teniendo ni siquiera en cuenta la unión en yugo desigual con los incrédulos y vemos como en jueces 14-2 luego en 16-1 en 16-4 él constantemente se siente atraído por mujeres filisteas lo cual marca un hecho sorprendente en la vida de un hombre que debía vivir en santidad ahora nos deja también otra lección y es importante que cada hombre cada mujer especialmente en la juventud entienda que Dios advierte que los pecados de la sexualidad es uno de los motivos de caída más comunes en el mundo cristiano y por esta causa el creyente se separa de Dios en Gálatas 5-19 el apóstol Pablo inicia la descripción de las obras de la carne contra las cuales el cristiano tiene que mantener su lucha la lista comienza con los cuatro pecados que involucran la sexualidad y son adulterio fornicación inmundicia y lascivia y más tarde en primera tesaronicense 4-3 allí Pablo nos aconseja la voluntad de Dios es vuestra santificación que os apartéis de fornicación nos deja una tercera y gran lección un gran egoísmo que dominó su corazón sabemos que cuando un corazón no ha sido entrenado para apartarse de las debilidades que lo gobiernan sometiéndose a la voluntad soberana de Dios se va cada día minando hasta convertirse en un corazón egoísta y permisivo y en su vida continuamente sus propios deseos entraron en conflicto con los deseos de Dios para él y tengo en mis apuntes un plan A que son los deseos de Dios y un plan B que son los deseos propios en el capítulo 13 verso 5 Sansón debía ser santo en número 6 5 así lo refería hacia los nazareos pero Sansón mira a una mujer capítulo 14 verso 3 y escoge el plan B a mí me agrada luego el plan A de Dios en Deuteronomio 7 era separación en el capítulo 14 vemos que se unió a una filistea en el capítulo 13 verso 14 se le ha dicho ya a los padres que no debe beber alcohol en el capítulo 14 lo vemos en un banquete filisteo sabéis que había allí alcohol en abundancia número 6 no debía tocar nada muerto el nazareo él se acercó a un cadáver a un león muerto y extrajo la miel de un panal que encontró en el cadáver del león tenía que vivir bajo autoridad pero él no supo obedecer se le había dicho que no debía hacer alianza con los no creyentes vivió rodeado de malas amistades éxodo 20 nos enseña que todos debemos ganar el pan él quiso ganar por el juego apostando contra los amigos de su prometida en el capítulo 14 versículo 13 el mal de la lotería ganar mucho haciendo nada y esa es la dinámica y la propuesta que el mundo nos hace constantemente gana mucho con poco esfuerzo números 25 6 no debía fornicar no debía entregarse a la lascivia ni al pecado le vemos en 16 1 uniéndose a una mujer pecadora no debía cortarse el pelo pero tristemente le dice a Dalila el secreto de su fuerza era un hombre llamado para vivir para Dios pero él vivió para sí un hombre llamado a ser juez de Israel que terminó siendo un juguete de los filisteos Dios lo llamó como Nazareno separado para él pero él se enredó en asociaciones perversos algunas veces actuó como un hombre espiritual pero mayormente vivió dominado por apetitos carnales mostró ser valiente en muchas batallas pero era un hombre infantil en sus planes un hombre poderoso en fuerza física pero débil en la tentación a la cual no supo resistir o que las lecciones de la vida de Sansón nos bendigan y nos desafíen en el día de hoy Padre gracias te damos por las historias bíblicas Señor que están allí para nuestra enseñanza para nuestra advertencia para que no cometamos los mismos errores Señor haznos fuertes espiritualmente en nuestra vida personal danos dominio propio para resistir al pecado y vivir en el plan A en tu voluntad para nosotros lo pedimos hoy en tu nombre amén manteneos bendecibles y Dios mañana mediante mañana jueves nos reencontramos Música Gracias por ver el video.